Todo honor y toda gloria sean dadas a Jesucristo nuestro Señor, el Señor. La buena noticia que les traigo el día de hoy es que la deuda de nuestros pecados ha sido saldada, ha sido perdonada en la muerte y la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Él pasó por su pasión precisamente para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. La invitación de Dios para nosotros es que recibamos este perdón, que lo aceptemos. Y entonces, habiendo experimentado en nuestra vida la misericordia de Dios, que nosotros también podamos extender esta misericordia a nuestros hermanos. La clave es que nosotros seamos capaces de aceptar su misericordia, de aceptar su perdón. Nosotros nos acercamos, pues, a la fuente de misericordia. Y así, recibiendo misericordia, hacemos que esta misericordia pueda fluir para el mundo entero también por medio de nosotros. Nosotros, nosotros como católicos, la manera como nos acercamos a la misericordia de Dios es por medio del sacramento de la confesión. Y cuando le entregamos a Jesús nuestros pecados, Él nos da su gracia y su santidad. Jesús, al perdonar los pecados, cuando Él estuvo aquí en este mundo y aún en este día por medio del sacerdote, Jesús está manifestando su divinidad, que Él es Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. El día de hoy, pues, vamos a hacer tres cosas. Primero, reconocer a Jesucristo como nuestro Dios y Señor. Segundo, vamos a aceptar esta misericordia que Dios extiende sobre nosotros. Y tercero, vamos a extender esta misericordia en el mundo, siendo nosotros mismos misericordiosos, especialmente con a los miembros de nuestra propia familia. Jesucristo, yo confío en ti.